¿Qué es el ADN? Por 10 años nos parecía que nos faltaba algo, identidad, identidad musical que la tienen todos, los santiagueños la chacarera, los cordobeses el cuarteto, los salterios lo mismo con los samba, los porteños el tango, los correntinos chamamé, o sea que nosotros no teníamos una identidad musical. Y bueno, con el tiempo creo que se ha logrado y muchísimo, porque lo que tiene la cumbia es que tiene muchos años de trayectoria, estamos hablando del 64 en adelante. Vos sos músico, además de escritor. ¿Formaste parte de esos primeros pilares que se empezó a hacer música acá con la cumbia? Sí, sí, sí. Mi grupo fue pionero. Sí. ¿Cuál era tu grupo? Los Quijotes se llamaba. Los Quijotes. ¿Y cómo se empezó a hacer cumbia aquí en Santa Fe? Sí. ¿Cómo llega el ritmo, este ritmo que no sé si originalmente se guiaron por la cumbia colombiana y después la fueron matizando y haciendo la identidad? Exacto. En base a los grupos colombianos que en esa época eran capos, o sea, llámese Huahuancó, llámese Cuarteto Imperial, Trio Rubí, en fin, una cantidad bastante. Pero esos grupos giraban por todo el país. Claro. ¿Por qué acá en Santa Fe fue tan fuerte ese arraigo? Porque acá es rarísimo lo que pasa, porque en otros lugares, a ver, ni en Rosario surgen grupos. ¿Cómo una ciudad siendo tan chica como Santa Fe brinda tantos exponentes a un nivel tan alto? Increíble. Debemos hablar de más de 100 grupos acá en la ciudad. Y uno mejor que el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Uno mejor que el otro. Y bueno, nosotros, este, nos contagiamos de esa música de los colombianos y de ahí empezamos a, nos empezó a gustar y, bueno. En los barrios, empezó a surgir en los barrios. Sí, en los barrios. Y éramos todos chicos de 16, 17 años. ¿Y qué tocaban antes? ¿De qué género venía? Porque, a ver, cualquiera que nace en Salta o en Santiago, ya nace escuchando una chacarera. Bueno. Pero esto estaba iniciándose. ¿Qué se escuchaba? Acá existían las orquestas grandes. ¿Orquestas típicas? Orquestas típicas y de jazz. O sea, vos para hacer un baile necesitabas una jazz y una típica. Claro. Por disposición de... La típica tocaba tango. Claro. Y la jazz, bueno, de todo un poco. Y tenían un mínimo de músicos. Tenían que tener 12 músicos como mínimo. ¡Guau! Y después cambió todo. No más 10 músicos, con 5, con 4. Sí, o uno con una pista. Sí, pues yo canté hasta hace poco con pista. Claro. Pero bueno, a partir de los guaguancó, de todos esos grupos que estaban girando por el país, acá se asienta y alguien empieza... No sé si tomar como... Me imagino que son varios pilares. Mira, el primer grupo, el primer grupo que estuvo se llamaba Santa Cecilia, que ahí cantaba Yuli. ¿Yuli, Yuli? Sí. Después salimos mucho, mucho, pero mucho. Pero a raíz de ese. Sí, salió ese y empezaron a brotar los cumbieros de la época. Y bueno, fue una época muy linda, con muchos sacrificios se llegó, porque no parece que ya son 50 años, 50 y pico de años. Y quiere decir que hubo constancia, hubo empeño, hubo gente responsable que hizo esto. Y el grupo, para mí, responsable que son los que llevan la bandera, son los palmeras. O sea, los palmeras lo pudieron poner en todos los hogares y en todas las fiestas, sin distinción de clase social, de barrios, de lugares. Y tienen un director que se impone, que se hace respetar, entonces los músicos marchaban derecho, ¿viste? Y por eso es que duraron tanto. Claro. Es extraño. Es el único grupo de esa primera hora. No sé si ellos son de la primera, primera hora, pero digamos dentro de los inicios. El segundo grupo que grabó. El primer grupo que grabó fueron los duendes. ¿Y el segundo fueron palmeras? Palmeras, segundo. ¡Wow! Bueno, son datos que uno no tenía. Sí, 75. Y mira, yo tengo acá en este libro todos los grupos que grabaron. Y del año 74 al 90, hay como 30 grupos. Y después, bueno, después aparecieron muchos más, muchísimos más. Hugo, ¿con qué se va a encontrar el lector que empiece a ojear este libro que es Así nació la cumbia santafesina? Y con la verdadera historia de sus integrantes. Mira, te quiero mostrar, esto es la cantidad de bailes que hay. Hoy hay dos bailes en la ciudad. Dos bailes, sí, Villadora y República. Villadora era el domingo. Claro. Y los sábados, República, como vos dijiste, y Sargento Cabral. Sargento Cabral, sí. No hay más bailes. ¿Cuántos bailes había? Mira. A ver, permiso. ¿47 bailes? Sí. ¿47 bailes? A ver si lo puedo dar vuelta. No sé si lo va a poder tomar la cámara. Había en la ciudad de San Café. Yo voy a hacer una, porque va a ser un poco difícil para leerlo ahí. Volvé conmigo, yo los voy a leer rápidamente como para que tengan una referencia. Aquellos que solo dicen hoy, che, la verdad que estamos bien. Tenemos dos lugares diferentes para elegir. Bueno, tenían Club San Lorenzo, Club Atlético Central, Pista El Descanso, Club Regatas, Pista El Barrilete, Acesión Vecinal Alto Verde, Cooperadora Policial Club. Bueno, es imposible leer todo. Son 47 lugares. ¿Y qué pasó? Y en una noche se juntaban, hoy no van más de, no sé si mil personas van a los dos bailes. Alredor, sí. Y antes tenía dos mil, tres mil en cada lugar. Lo que pasa es que antes iba la familia al baile. Era típico el público de la orquesta típica. Iba mucha familia a los bailes. Iba mucha familia. Y entonces eso hace la diferencia en las personas. Y cuando vino la época de los militares, ahí se murió todo. Se murió todo. También fue muy castigado porque el rock fue un estilo que fue muy castigado durante la época del proceso. ¿La cumbia también sufrió ese embate de la dictadura? Sí, sí, sí. Ustedes estaban limitados para difusión. Y lógico, lógico. Pero bueno, luchando, luchando, se llegó a hoy. Que hoy está muy bien posesionada la cumbia a nivel nacional. Sí. Es una barbaridad. Hugo, yo digo que hubo una especie de reconocimiento del Santa Fe. Sino porque durante muchos años la cumbia se escuchaba, pero era como negada. Era como una música que decía, la bailamos para adentro, pero tampoco para andar ventilando la tango. Bueno, eso es parecido a lo que le pasó al tango. El tango no lo quería... En Buenos Aires no quería saber nada de los tangos. Y sin embargo... Claro. Llegó hoy y se identificó muchísimo. Y la cumbia igual. Ahora, la cumbia pasa lo mismo. Lo que a mí me sigue llamando la atención es por qué... ¿Cómo siendo un fenómeno de la ciudad, de la ciudad en general? ¿Por qué en los barrios donde más siguen emergiendo? Es raro, porque hay algunos barrios donde pareciera que hay algo. Que nacen buenos músicos, son todos... Pero sí, si vos te das cuenta... Yo una vez, una anécdota esta... Una vez fui al cumpleaños de un músico que fue el timbaletista de Los Palmeras. ¿Torres es? No, este... Ya me voy a acordar. ¿Tito? No, no, no. Era... ¿El actual? No, no. No, el de esa época. Y estaba lleno de chicos. Había como cinco. Cinco de diez años. Nueve, diez. Y vos sabés que todos sabían tocar la timbaleta y todo. Todos eran futuros percusionistas. Una barbaridad. Y es un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención. Sí. Porque yo estudio a veces el porqué de algunas cosas y le busco la vuelta, ¿no? Claro. Y eso pasa hoy habitualmente en esos lugares donde están los grupos cerca y se puede ver que chicos ya son ejecutantes. Sí, sí. Pero crecen como... Como el pasto. Claro, claro, sí. Sí. Hay lugares donde surge mucho. No, muchísimos. ¿Encuentra usted, no te advierte eso que el santafesino está muy ahora identificado, el santafesino en general? Lo que en un momento era una música barrial, un movimiento barrial, hoy en día ya forma parte de la totalidad de los santafesinos. Sí. Incluso hay clásicos, son canciones como características. Sí, ¿no? Y hay grupos muy buenos. Sí. Muy, pero muy buenos. Sabe que acá estaba viendo que entre los créditos usted lo escribió junto a Amalia Echeverría. Sí, mi señora. Es su esposa. Es mi señora que me ayudó en todo. ¿Cómo es trabajar con la mujer? ¿Volvería a escribir otro libro? A veces sí, a veces no. Depende del día. Pero bueno, esa fue la que puso... Yo escribía y ella hacía las correcciones. Sí. Así como está escrito, no tuvo ninguna corrección. O su mujer no le llevó el apunte o realmente usted escribió muy bien. Esa es mi satisfacción. Sí. Porque busqué todos los detalles, ¿no es cierto? Ahora me costó mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que viene trabajando ese libro? Y después de que... Yo soy el creador del día de la cumbia también. Ajá. Y bueno, después de eso me parecía que tenía que hacer otra cosa. Y se me dio... Esto como cinco años. Porque tenía que ir a la casa de cada... De cada, digamos, intérprete o músico. Y para entrevistar y preguntar y estudiar. Y para hacerla, crear el día de la cumbia. Y solito. Solo, solo. Todo esto se hizo solito. ¿Cómo lo trabajó eso? Con mi señora. Con su señora. Sí, sí, sí. Durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo me dijo? Y cuatro años seguro. Cuatro años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se siente ahora que está el libro así tan lindo que se ve? Que la verdad que está muy bien impreso. Está editado por UNL. Sí. Con el apoyo de la municipalidad. Sí, sí. Que está perfecto. Que una institución como la universidad y el municipio están respaldando justamente lo que habla de los orígenes de la música que lo caracteriza. Mire, ahí lo vemos en pantalla. O sea, ¿qué dice usted, Hugo, cuando lo vea el libro así en la librería? Y dice, wow, eso lo escribí yo. Qué cosa, ¿no? Porque no he escrito nunca un libro. Alguna vez escribí una pared con una dedicatoria de amor, que creo que fue lo más importante. Pero dicen que es como un sentimiento muy especial. Sí, sí, sí. La verdad que tengo una alegría total, total, total. ¿Y se imagina que queda solo este libro o hay lugar para una segunda parte? ¿Hay algo más que contar que sea como continuación de lo que se inicia? Sí, continuar, porque acá estamos hablando de los pioneros. Por eso se llama Así nació la cumbia. Ajá. Recordamos, los grupos que eran característicos del nacimiento, los duendes... Sí, tenés... Se los puedo nombrar a todos. Este es el... Por ahí la gente no lo puede ver. Traten de señalarme lo... Siempre lo dicen los nombres de los grupos. Sí, sí, cómo no. ¿A quién se le atribuye la creación del género? Mirá, el género lo empezó un grupo que se llamaba... Este... ¿Cómo es este? Ay, que no me sale ahora. Este... Los duendes... Sí. ¿Los duendes? Digamos, en grabación. En grabación. Ahora, antes de que grabaran, estamos hablando del año... Y 74... No, el 64 para abajo... Sí, antes del 64. Había muchísimos grupos también. Pero no llegaban a grabar. No, no grabaron. No, ninguno grabó. ¿Por qué no grabaron? ¿Por qué no era habitual que esos grupos entran a un estudio de grabación? ¿Por una cuestión de costos? Si querías grabar antes, tenías que irte a Buenos Aires. Claro. Y por eso el éxito de la cumbia, porque no nos invadieron los porteños, los, digamos, los managers que le llaman y todo eso. No se pudo manejar de otra manera. Se manejó de acá local y se grabó acá, acá en Santa Fe. Se grabó en Santa Fe. Algunos no viajaron. Por ejemplo, los palmeras, cuando viajaron, una anécdota de ellos, se fueron en un rastrojero hasta Buenos Aires. ¿Se imaginaron un rastrojero? Una barbaridad. Eso hablaba de la paciencia que se tenía en otras épocas, ¿no? Porque hoy con un rastrojero... Y la gana de llegar. La gana de llegar. El hambre, como decían los muchachos. Creo que ya está satisfecho el hambre de Parapalmer, ¿no? Parece que llegaron. Sí. Ya podrían sentirse concluidos. Bueno, Hugo, ¿dónde puede encontrar la gente este libro? Que es Así nació la cumbre de Santa Fe. Y en la biblioteca de la UNL. Sí. Bueno, le quiero agradecer y le deseo mucho éxito. Esto es parte de su libro. La verdad que me encantaría que la gente de la UNL me mande este libro que yo con tanto amor leería. Bueno, que está llegando. Bueno, en enero. Le deseo mucha suerte, Hugo. Y gracias por visitarnos. Gracias. Que ande muy bien. Muy amable. Gracias.